Esta mujer, a quien llamaremos Luisa, dice temer por la exposición de su rostro, mientras denuncia que en su casa falta el líquido más común en el planeta, el agua. Luisa reside en el municipio de Huizúcar, en el departamento de la Libertad, territorio que recibe así a sus visitantes, diciendo no a la tala de árboles ante la posibilidad de un proyecto de instalación de paneles solares de Huizúcar Energy, que según dicen, provocaría más desabastecimiento de agua. En varias zonas ya no queda agua, nosotros acá siempre hemos carecido de ese servicio, y con esto aún más. Otros habitantes decidieron enfrentar la situación en una sesión de consulta en la parroquia San Miguel Arcángel. Sin importar el sol, se plantaron con pancartas en rechazo al proyecto. ¿Quién es el que ha negociado para que los virtientes desaparezcan, poden todos los árboles? Ese le da vida a los virtientes. Y si quedan sin agua, yo ya me voy a morir, pero las criaturas chiquitas y los que van a nacer van a sufrir tanto. Los habitantes aseguran que la deforestación comenzó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y ha causado problemas como los que enfrenta Luisa, pero representantes de la empresa aseguran que la información es falsa y dicen que el proyecto no ha comenzado. ¿Y sabe qué pasó? Gracias por los videos. No somos nosotros. Esa no es nuestra tierra. No solamente representan un árbol, sino que representan el hogar de miles de especies, especies, flora, fauna, y forman parte del caudal del río Huiza. Entonces, los representantes de la empresa y el alcalde, los permisos para el proyecto están pendientes, así como el estudio de impacto ambiental. Los habitantes aseguran que el Edil prometió en campaña que el proyecto no se desarrollaría, algo que ahora reconoce. No he dado aprobación, verdad, aprobación le he dado, pero mi postura o mi responsabilidad como alcalde municipal es, como le repito, recibir a cualquier empresario que venga. Dijo que seguirán a la espera de lo que exponga el estudio de impacto ambiental, aunque explicó que la continuidad del proyecto no depende solo de él, sino de todo el consejo municipal. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.